Salut, j'espère que tu vas bien. Hoy para este nuevo vídeo vamos a ver un sonido que yo acabo de utilizar. Es el sonido U que viene de la letra U en francés, que es un sonido que parece fácil para nosotros los franceses que utilizamos muchísimo y cuando empecé a dar clases de español me di cuenta pero es que este sonido los hispanohablantes no lo dominan, es complicado para ustedes. Entonces yo no entendía y pues hablando de español después empecé a entender que ustedes tienen la U que nosotros tenemos también esta U pero también tenemos la U. Entonces la letra U en francés existe en el alfabeto español pero ustedes la pronuncian U y este U lo tenemos también pero es la contracción de la letra O con la letra U. La letra O y la letra U dan el sonido U. Entonces eso puede confundir a un hispanohablante que está aprendiendo el francés porque hay la U y se pierden un poquito y además hay que cuidar, hay que cuidar porque tú no te puedes confundir porque hay palabras que se pueden volver muy vulgar si tú te confundas. Te doy una por ejemplo, el cuello en francés se dice le cu, pero si dices le cu, ahí podemos tener un problema porque tú hablas de las nargas del culo pero de manera vulgar. Entonces hay que realmente diferenciar estos sonidos de la U y de la U. Ahora te voy a dar una técnica, una técnica sencilla para tratar de dominar este sonido U. En español cuando tú dices la U sigue diciendo la U. Tu lengua no está contra los dientes sino está más o menos en la mitad de tu boca. La U, pero si sigues haciendo este sonido y llevas tu lengua hacia los dientes, adelantas tu lengua hacia tus dientes. Sería algo así. El sonido cambia. Cuando tú adelantas tu lengua hacia los dientes de abajo, que tú pegas tu diente hacia los dientes de abajo, el sonido se vuelve de U a U. Veas el cambio y yo no me muevo nada. Solamente yo muevo mi lengua dentro de mi boca para cambiar con este sonido pasando de la U a la U. Bueno, eso es un buen tip para ayudarte a dominar este sonido de la letra U. Y ahora una lista de 10 palabras incluyendo este sonido U para que lo repitas conmigo, para que practicas y tratas de mejorar tu pronunciación de esta letra. Aquí yo no pronunció la T, se dice salud, significa hola en francés y es muy utilizado. Ahí tenemos dos sonidos complicados, la U y la R. Yo hice un video también sobre la pronunciación de la R. Si te interesa, la puedes ver en mis videos. Entonces aquí la palabra dur significa duro. Rue, la calle en francés. Hurle, significa gritar muy fuerte. Lunete, significa las gafas. Mure, significa pared. Grue, 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 grue. Una grua. Lumiere, lumière, lumière. Lumiere, una luce. Costume, un traje o un disfrazo. Allumer, prender en francés. Bueno, espero que te gustó este video, que aprendiste un poquito más sobre los sonidos en francés y en este caso la U. En mi sitio internet hice un bonus que tú puedes descargar, es gratis. Tú entras en mi sitio internet, te lo voy a ofrecer, un plugin aparece y ahí los puedes descargar directamente entrando tu correo. Y ahí yo hago una comparación justamente de este sonido de la U y de la U, haciendo una comparación de palabras que son iguales, solamente el sonido cambia U y U y también en francés la significación. Y también te doy otros tips sobre otros sonidos como la R o la E. Entonces, vaya a verlo, te va a ayudar muchísimo. Nos vemos muy pronto para un nuevo video. A bientôt. Salut.